El cardenal Pedro Barreto causó polémica al referirse al partido Fuerza Popular, asegurando que ellos nunca quisieron el bien del Perú. Fuerza Popular nunca ha querido el bien del Perú, esto hay que decirlo con claridad, porque si hubiese querido el bien del Perú, hubiera hecho muchísimas cosas. Me dirijo a aquellos que están dirigiendo este partido, reaccionen, porque hay personas buenas, pero esto de trabajar bajo consignas no es bueno para el país. Las declaraciones que dio a Radio Catabalú generaron el rechazo del congresista Carlos Tubino. Si le quisiera aconsejar al sacerdote hoy día, Cardenal Barreto, decirle que no descienda a la política peruana, al nivel que él ha hecho estas declaraciones. Él está por encima de esto, él está para aconsejarnos a todos los políticos. Me permito aconsejarte, Cardenal Barreto, es justamente darnos una evangelización a los políticos. Bonito, pero cuando se hace que a mí pedía, digamos, el indulto a Eduardo Mujimor, y cuando dijo que las mujeres se ponían en un escaparate, ¿no hemos visto ninguna reflexión? Mira, yo lo que te puedo decir es lo siguiente, yo estoy refiriéndome, en este caso, al Cardenal Barreto. No me voy a referir a ningún otro prelado de la iglesia. La parlamentaria Marisa Glaver respaldó la postura del Cardenal Barreto y recordó la posición de Fuerza Popular cuando el anterior Cardenal Juan Luis Cipriani se pronunciaba generando polémica. Coincidir, supongo. Porque Fuerza Popular ha indicado que él no debería hacer ese tipo de declaraciones por tratarse de un eclesiástico. Los señores de Fuerza Popular apañaron un conjunto de declaraciones del señor Cipriani que no tenían nombre contra las mujeres, contra la comunidad LGTBI, diciendo poco más que las mujeres teníamos este nivel de violencia sexual porque nos poníamos en escaparates y en ese momento no dijeron nada porque era monseñor. Y ahora porque hay otro que dice una cosa que no les gusta, a él sí lo agreden. Ya sinceramente creo que se puede esperar de Fuerza Popular. Fuerza Popular